Un pie firme desde el cantón Saquisilip, provincia de Cotopaxi, para todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Beresueta, en busca de otra feria más popular a nivel nacional. Con estas son siete provincias que vamos a realizar. Así es que bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes a esta aventura más de ferias populares, porque el día de hoy vamos a ver qué ferias más encontramos. Así es que seas parte de nuestra aventura el día de hoy. Pero si no te has suscrito, esta es tu oportunidad de suscribirte, dar un like, activar la campanita y dejar tus comentarios. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, porque cada día somos más y más gracias a todos ustedes. Así es que acompáñame a esta nueva aventura. En esta calle es la feria popular de carros de Saquisilip. Y como ustedes pueden divisar, es una sola callecita, de lado a lado. Eso es lo que podemos ver aquí. De lado a lado es la callecita de carros. Vamos a ver. Ojalá Dios quiera que nos vaya bien y les vamos a subir. Los carros que me den la descripción de cada uno de ellos y les estaré dando a conocer. Así es que ya saben. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Desde el cantón Saquisilip, provincia de Cotopaxia. Porra Scott 1000. 1300. 1300 con el motor de Nissan Dicenix Central. Con el motor de Nissan Central. Qué hermoso carro, miren. Esto se puede sentar, subirse, acostarse, dormir sobre este carro que no pasa nada. Pasa un tractor encima. El tractor se hace daño, pero menos el carro. Este es el carburador. Levantele el carro, por favor. Este carro, miren, ya vamos a mostrar a carburador, señores. Miren, excelente carro, Nissan. Este es el motor Nissan 1300, ¿no? Económico, económico, económico en gasolina. Y, bueno, este, el Carapacho es un Ford. Ford Scott. Ford Scott. Es versión americana, ¿no es cierto? Para las personas que me preguntaban, carros viejitos americanos, aquí está. Y ya le vamos a preguntar el precio. ¿Cuánto cuesta? Tal como está, pido. 2000, de ahí vale 3500. Este carro normalmente vale 3500. Pero así como está, 2000 dólares. Y negociables. Todavía la baja por ahí unos centavos de dólares, dicen. ¡No hagas bulla, oiga! Esto es, miren, ahora vamos a preguntar el número de contacto, por favor. Al 09-84023-327. Estamos para servirle. Aquí están para servirle un señor carro, señores. Este es un carro excelente. Ustedes pueden llevarlo. Este es, este. Muy bueno, muy bueno. Frente, frente, frente a un bonito Fiat. Fiat 1, ¿no es cierto? Sí. Fiat 1, excelente color, color blanco. Vamos a preguntarle a nuestro amiguito. Está pidiendo así de baratito, solamente 2000. 2600, amigo. 2600, negociable. Miren, qué bonito carro. El precio es totalmente económico. Y le vamos también igual a preguntar el número de contacto. Por favor, un número de teléfono. 09-95-09-33-68. Excelente. Esta es la 1,100, ¿no es cierto? 1,100, del año 89. 1,100, año 89. Excelente, excelente. Muy bonito. Y además, como digo, para la familia. Porque aquí le sube, le ponen a la familia atrás. A lo menos a los niños. Para los niños es excelente. Para que de ahí no, de repente no haya un accidente. Y ellos están bien protegidos. Pues esa es la ventaja que tiene en este carito. Muchísimas gracias, mi amiguito. Mira, voy aquí las tres. ¿Es suyo el carito, amigo? No, no. ¿Cuál será el dueño? El de ahí. ¿Cuánto está pidiendo el carito, amiguito? Este. Sí. Tres y medio. Tres y medio. Hyundai. Hyundai tres y medio. ¿Y de qué año es? 2003. ¿2003? 2003. ¿Está marcando aquí el carito o no? Claro, todo. ¿Cuánto marca? ¿Está? ¿Cuánto marca? 500. 500 y 68. ¿570? 68. Sí, sí. 568 Hyundai. Hyundai Axel. Hyundai Axel. ¿Y qué cilindraje es? 1600. 1600. ¿Y cuánto me dijo que estaba pidiendo? Tres y medio. Tres y medio. Tal vez un teléfono para que le llames. 099. ¿099? 52. 52. 37. 37. 72. 72. 7. 7. Un Suzuki Forza. Un Suzuki Forza. Miren, carros baratos que se busca por este lado. Vamos a ver. Este Suzuki Forza es uno de los carros más estables que hay en el mercado. ¿Se puede abrir, no? Sí, sí. Este Suzuki Forza es uno de los carros más estables que hay. Y aparte de eso, es económico, es mil. Y, ¿me puede decir el año, por favor? 94. Este carrito Suzuki Forza, 94. El cilindraje, mil, ¿no? Mil. ¿Y cuánto está pidiendo? 3, 300. Este carrito, 3, 300. Súper barato para la familia. Miren, como yo siempre digo, esta parte de aquí, el asiento de atrás es para las personas que tienen niños. Le ponen el niño atrás y le van llevando, o los niños que sea. Pero es muy importante un carrito de estos cuando se tiene familia. ¿El número de teléfono para llamarle, por favor? 0, 99. ¿0, 99? 52. ¿52? 37. ¿37? 72. ¿72? 7. 7. Exactamente. ¿Repite el precio, por favor? 3, 300. 3, 300, negociable, ¿no es cierto? Sí. Miren, ahí está. Ábrale la cajuela, no se malice, por favor. Aquí vamos a ver esta cajuela. Miren, carros blancos. Y además de la sierra. Estamos hablando desde la provincia de Cotopaxi. Este es el calzón casi, digo. Este es el calzón. Este es el cantón Saquisilí. Ya me estoy hasta, ya va volviendo galgoso. Aquí está mucho frío. Oiga, jefecito. Autos muy baratitos, miren. Qué lindos estos carros son expresamente hasta para un tipo de competencia. Hermoso carro, bien estable. Uno de los mejores carros que ya de poco a poco se van, ya se van menorando. Sí, un jefecito. Ya no van habiendo muchos. Ford Festiva, color cardenillo. Muy bonito carro. Ford Festiva 1300, ¿no es cierto? Ford Festiva 1300, año 98. Año 98 y el cilindraje 1300. ¿Y cuánto está costando? 4000. 4000. ¿Y el número de teléfono? 09. 09. 59. 59. 55. 55. 09. 09. 24. Aquí estamos viendo, ya acabaron de escuchar también el precio del carrito. Aquí estamos viendo al interior. Excelente. Muy bonito el carro, miren. Este es un carrazo. Esta es versión americana. Ford Festiva. De cinco puertas. Económico. Y además tiene parrilla también. Excelente, miren. Aquí estamos viendo también la cajuela para llevar a las personas. Si es que alguien requiere de irse atrás, miren. Es muy bonito este carro. Suzuki Forza 94. Bonito el carrito, miren. Color rojo, mantenidito, flamantito se ve este carrito. Y 4600 del año 96, miren. Este motor es 1000, ¿no es cierto? Cilindraje. Motor 1000, 4600 del año 96. Ya escucharon, mis queridos amigos. Y tal vez un número de teléfono para que le llamen. Sí. 0-9-9-9-9-14. ¿14? 94-20. 94-20, ya saben, a llamar. Bonito carro. El Volkswagen, este carrito es Volkswagen Golf. ¿Es brasilero? Sí. Brasilero, 94-1800, ¿no es cierto? Sí. 1800. ¿Y cuánto está marcando el kilometraje? Ahí tiene. Yo no puedo ver desde aquí, papacito. 27,000. 27,000. Así tan poquito. Oye, está bien este carrito. ¿Y cuánto está costando? 48,000. Solamente 4,800 negociables, muchachones. Y dénse cuenta, solamente está marcando igual, está marcando bajísimo el kilometraje y es de 1,800 el brasilero, ¿no es cierto? Muy bien, aquí estamos viendo, vamos a ver, aquí puedo grabarle. Hola amiguita, así nomás, poquito, poquito. El número de teléfono, por favor. 0-9-95-73-48-29. Solamente por favor el contacto para que llamen por teléfono para el carro, no llamarán de repente durmiendo, ¿no es cierto? ¿sí o no? No, muy bien, miren, bonito el carrito. Precios económicos, solamente en la mejor feria popular de Saksili, provincia de Cotopaxi. Económicos en gasolina estos carros, Chevrolet, el alto, dice, no es el Spark, sino el alto. Un poquito más alto que el otro, pero esa es la marca, Chevrolet, el alto. Chevrolet, el alto, miren, no lo sabía. Quebróle el alto, y con parrilla, miren, qué bonito este carrito. Excelente para llevar la carga. ¿Cuánto está marcando de kilometraje? 50, la sanita grande de sanita, 50. Venga de fuerte, venga de vivión con la buena sanita. Bueno, 130 de compresión, 130 de compresión. Está reparado el carrito, miren. Está muy bonito, se mira este carrito, miren. Con el motor, vamos a ver qué cilindrajes. ¿Qué cilindrajes, amiguito? Mil. Mil. A inyección. A inyección, mil. Es un excelente carro económico en gasolina. Con, 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 imagínense ustedes, motor mil para irse a cualquier parte. Y es el alto, un poquito más altito que el otro. El Spark es más altito, y le vamos a ver, aquí estamos, miren. Qué bonito el carrito. Al interior se le ve súper chévere, familiar, para ir con la familia. Para salir con la familia, miren. Económico, pequeñito, manualito, hasta con parilla, como ustedes le ven. Y aquí vamos a ver el motor. Se le ve súper bien. ¿Y cuánto está costando? 5200. 5200 negociable. ¿Y un número de teléfono para qué le llaman? 0-9-99. 0-9-99. 4-7-7. 4-7-7. 6-2-9, señor. 6-2-9. Por favor, llamar solamente para compra de carro. No llamarán a horas de la noche, está durmiendo el señor y se vaya a enojar. Por favor. Frente a un Nissan Sentra. Bonito carro. Aquí vamos a ver, 1600, motor 1600. ¿Cuánto de kilometraje está? Son 242. ¿200? 242. 242 de kilometraje. Así nomás de fácil, miren. Está bonito también la manilla, ven. Solamente así le abres y ya está. 240.000 de kilometraje, la 1600. Nissan Sentra. Un bonito, caro, bien tapizadito. Se le ve excelente. ¿Con cuánto de kilometraje, viejitas? 242. 242 de kilometraje, muy bien. Aquí seguimos viendo al interior también, el carito bien tapizado. El número de teléfono, por favor. Vamos, ya le vamos a ver el número de teléfono para darles a conocer a ustedes. A ver, aquí está el número de teléfono, 099-6041-756. Muy bien. ¿El precio, me dijitas? 5500. 5500, año 2003. Qué bonito carrito. Gracias, gracias. Muy bonito carrito. Como este momento me encuentro frente a este Chevrolet Corsa. Chevrolet Corsa Queen. Chevrolet Corsa Queen, miren, de tres puertas. Excelente, caro, este carro es fuertesísimo. Y uno de los mejores caros en cuesta. Muy, muy fuerte, muy veloz. A gasolina, que 400, miren. ¿Y cuánto está marcando el kilometraje de este? Con 280 de kilometraje. ¿Y el precio? 4900, año 2001. Qué lindo carro, miren, ahí está. Aquí estamos viendo. Ahora, nuevamente, un contacto. ¿El contacto me va a dar, por favor, de este? 09. 09. 99. 99. 87. 87. 04. 04. 68. 68. Excelente. ¿Me repite el precio, por favor? 4800, no más, negociable. Negociable, es muy bonito, carito. Gracias, mi querido amigo. Miren, ahí estamos viendo el tablero. Bonito, caro. Como decía, de tres puertas. Es excelente. Miren, adentro también, como se mira, para la familia. Cuando uno es casado, tiene hijos, este carro es el mejor carro recomendable para llevarlo a los niños. Atrás, lo llevan atrás y no pasa nada ahí. Así, griten, hace chile. Ahí se me quedan, dice. Excelente carrito. Corsa Win. Chevre Corsa Win, de tres puertas. ¿Mil cuatrocientos? 1.4, sí. 1.4, mil cuatrocientos. Miren, este es excelente caro. Veloz, fuerte, económico, en gasolina, repuestos también encuentras, hasta en la farmacia encuentras este. Excelente carro. ¿Cuánto está costando, mi amiguita? 4.700. 4.700. Negociables. Negociables, miren. 97 ya es reparado. Ya es reparado, año 97 ya es reparado, no marca kilometraje. Sí. Ya ese se dio la vuelta, la vuelta, la vuelta y se quedó sin kilometraje. ¿Y cuánto me dijo? 4.700, ¿no es cierto? 4.700. Muy bien. ¿Y un número de teléfono, por favor? Con el contacto, ahora sí. ¿Cero? 0.982. 0.982. 28. ¿28? 58. ¿58? ¿76. ¿76? Miren, ahí está, le pueden llamar. Ya saben, el precio también está económico y aparte de eso es negociable. Aquí todo es negociable. Solo que tienen que hablar con el señor, si les gustó el carito, le llaman. Es un carro económico. Muy bien, muy conservado. Eso se trata, miren, las personas muy amables, muy cordiales aquí en este, en esta parte de aquí. Ya ve, ya. Y este carito, mi amiguito, Suzuki Forza, ¿no? Qué lindo, carro negro. Oiga, hasta su color de camiseta, mi amigo, también negro, color de camiseta, muchachón. Lindo, carro, usted es juvenil para llevar a las peladas ahí. Vamos a preguntar, ¿de qué año, hermanito? 92. 92, miren. ¿Cuánto está marcando el kilometraje? 125. 125 de kilometraje, Suzuki Forza 2. ¿Y cuánto está pidiendo? 4, 3. 4,300 negociables. ¿Y un número de teléfono, por favor? ¿Y un número de teléfono, por favor? 0995-018-298. Repita, por favor. 0995-018-298. Muy bien, muy bonito, carro, Suzuki color negro, miren, ahí está. Este es un carro excelente. Como siempre he dicho yo, para niños al menos es excelente poner los niños atrás y no pasa nada. Para cualquier, de repente, algún peligro, pues ahí están más cómodos y más confort van los niños. Y aparte de eso, un color muy bonito, es estable, rápido y motor 1000. Seguimos, seguimos, seguimos en la feria popular de Saki Sili. Aquí estamos viendo excelentes carritos de poco precio, económicos para el bolsillo del cliente. Miren, carros súper bonitos, carros económicos. Carros baratos. Aquí vamos a ver este Suzuki Forza. ¿De qué años, amigo? Es año 94. Año 94, Suzuki Forza, cilindraje 1000, ¿no es cierto? Cilindraje 1000, 0, choques, un solo dueño, vean, esa belleza. 0, choques, un solo dueño, miren, miren, solo le ha subido solamente a la mujer, no ha subido ni a la moza. Eso es lo bueno que es un carro flemante. Solo sube la moza y no sube la mujer. Y solo le sube al mozo, nada más, ahí está, Riense. Bandido goloso y aquí estamos viendo excelente carro, muy lindo, muy lindo. Miren, tres puertas para que los que tienen niños le pongan atrás al... Espérame nomás, para que le pongan atrás. 94, 5 y medio negociable. Aquí está el número de teléfono para que vean. 0, 98, 75, 77, 4, 40. Bonito carro de tres puertas, Suzuki Forza. Los que requieren este carro ya es un carro clásico, con motor 1000. Y bueno, pues como decía, para llevar a los hijos atrás, este no necesitas cuidarles, porque ahí le pones atrás. Y eso es la ventaja que tiene. Carro muy veloz, fuerte, económico en gasolina, a carburador. Y aparte de eso, pues muy estable. Qué placer enorme haber estado en otra feria más, en otra provincia, como es Cotopaxi, desde el Cantón Saquisilí, desde la Feria Popular de Carros. Aquí le vamos a dar a conocer carritos mezclados. No hay mucho para escoger, pero hay carritos súper económicos para todos ustedes. El día de hoy voy llevando las mejores tomas de los mejores carros de aquí, del sector de Saquisilí, desde el Cantón Saquisilí, para todos ustedes, amigos. Para mí siempre será un placer enorme de estar haciendo lo que más me gusta. No olvides de suscribirte, dar un like, activar la campanita y dejar tus comentarios. Si no lo has hecho, suscríbete, este momento es tu oportunidad de hacerlo. Desde aquí no me queda más que despedirme. Me voy, pero me voy a otra feria más para ver qué es lo que más encontramos, para darles a conocer a cada uno de ustedes. Amigos y amigas, será hasta otro video más, video catalogado de Ferias Populares, desde Saquisilí, para todos ustedes. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Chao, chao, Ecuador.